Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las hemorragias gastrointestinales. Muy importante, ¿no? Pueden ocurrir este tipo de hemorragias. Es una pérdida involuntaria de sangre. Puede ocurrir en cualquier sitio. Bueno, a lo largo del tubo digestivo. Estamos diciendo a lo largo del tubo digestivo, en el área gastrointestinal, gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Exacto. Bien, pues se va a manifestar así, presencia de sangre. Bueno, como es en el tubo digestivo, en el área gastrointestinal, pues se entiende que vamos a distinguirla en las heces, ¿verdad? Con las deposiciones. O bien, pues vamos a distinguirlas con los vómitos, vómitos con sangre, ¿verdad? Cuando esto sucede, pues, vemos la presencia de sangre muy alarmante, muy impactante, ¿no? Pues hay que atenderlo, definitivamente, de inmediato. Aquí lo importante, pues, es exactamente, ¿no? Ver que no es una enfermedad en sí. Es un síntoma, es un signo, ¿no? Básicamente es un signo porque se puede ver. Está señalado. Pero bueno, ese tipo de manifestación cuando vemos la presencia de sangre significa que el padecimiento, claro, está provocando ese sangrado. No podemos decir, voy a curarme de mi hemorragia gastrointestinal, ¿no? Tendríamos que ver qué es lo que tiene la persona que estaba provocando esta situación de que haya sangrado. Porque puede ser de más gravedad, ¿eh? Si además tenemos un trastorno de la coagulación, pues, la situación puede ser muy seria, ¿no? Puede ser letal. Bueno, hay que ver los síntomas. Estamos mencionando algunos. De que se incluyen vómitos de sangre. Evacuación de las heces de coloración. Incluso hasta negra, ¿no? Decimos coloración negra alquitranada, ¿no? El alquitran es como el chapopote, ¿no? Negro, negro. ¿También puede haber una pérdida evidente de sangre por el recto? Sí. Se distingue, ¿no? Bueno, las heces de color negro alquitranado son resultado de una hemorragia en la parte alta del tubo digestivo. Por ejemplo, el estómago o el duodeno. ¿Sí? Ya sale ennegrecida, pues, roja, ¿no? Pero sale ennegrecida por el calor, el intestino, el trayecto que hace hasta la salida. Se cuece. Sí. Parece moronga, ¿no? Así decimos, ¿no? Rellena, según. Pero para ser más clara la ilustración, ¿no? Que corporativo me valga. Bueno, el color negro entonces debe a la exposición de la sangre también, calor del estómago, el ácido gástrico y a su digestión por las bacterias durante varias horas antes de abandonar el cuerpo. Alrededor de... no se necesita mucho, ¿eh? Un poquito. Lo que son unos 60 mililitros de sangre. Cosita de nada, ¿no? Ya puede producir esas alquitranadas ennegrecidas. Es lo que significa ennegrecidas. Un episodio de hemorragia intensa. Imagínense que se produzca durante una semana. Sí, porque la gente luego no puede atenderse. Lo deja para después o bien no le resulta lo que está utilizando como recurso de sanación. Puede durar una semana, ¿no? Entonces quiere decir que esa hemorragia pues ya es persistente, ¿no? Agresiva. Difícil de atender. Con las plantas, ¿no? Con las plantas vamos a atender todo, pero vamos a entender también qué es lo que subyace, ¿no? Qué es lo que está provocando de esa situación. Las personas con hemorragias de larga evolución o de duración también pueden tener síntomas de anemia porque se empobrecen los componentes sanguíneos. Se sustituye por agua, ¿no? El cuerpo pues va tratando de que no quede menos cantidad de sangre y entonces empieza a suplir los componentes por el agua que tomamos. Entonces queda muy empobrecida, decimos, ¿no? Tenemos plantas que enriquecen. Para que se entienda bien el concepto, porque a veces cuando decimos esta planta es para enriquecer la sangre, pues como que se oye extraño, ¿no? Si no tenemos la parte de la justificación donde se nos dice que se empobrece porque hay hemorragias, porque la gente no comió bien, porque no tiene absorción. Su sangre, decimos, está pobre, requiere componentes sanguíneos. Sí, está pobre, entonces hay que enriquecerla. Con las plantas tenemos algunas plantas estupendas para enriquecer componentes sanguíneos, o sea, para que se recupere la sangre y tenga todos sus componentes ya equilibrados, bien balanceados. Las personas entonces pueden padecer de anemia. Se pueden cansar con mucha facilidad por lo mismo, ¿no? Aquí ya viene la secuela de la anemia. Ya vamos pasando de un padecimiento a otro y luego a las consecuencias de no atenderlo, de no resolverlo, pues. Entonces la persona con anemia ya se cansa con facilidad. Se ve pálido, ¿no? De manera anormal. Le duele el pecho. Se marea, le da vértigo. Bueno, se cae. Sí, se cae la persona. Sí, da un movimiento brusco, no sé, se agacha, se levanta, se voltea de pronto y ya pierde el equilibrio porque ya todo le da vueltas, ¿no? Se le nubla la vista, dice la persona, ¿no? Pierde la conciencia. Por eso sí hay que atenderlo, este tipo de situaciones, ¿eh? Porque si nos pasa en la calle, imagínense, o de no haya asistencia de cercanos, bueno, pues entonces eso puede suceder. Podemos golpearnos al caer y demás. Bueno, no hay que ser tan funestos, pero a muchas personas les ocurre, ¿eh? También a las personas que no presentan estos síntomas también pueden detectar una disminución importante de la presión arterial. Es ahí cuando se incorporan, se caen, ¿no? Los síntomas que van a indicar una pérdida de sangre importante también pueden ser, agregamos, un pulso acelerado, una presión arterial, en este caso baja, ¿no? Una disminución de la cantidad de orina, pues sí. En lugar de salir, va incrementando el volumen de la sangre, no los componentes, el volumen. Queda delgada, decimos, queda enflaquecida la sangre porque se está perdiendo los componentes. El paciente puede tener las manos y los pies fríos, ¿no? Húmedos, ¿sí? Fríos, aunque esté haciendo una temperatura templadita, pues la persona dice, ¿no? Pues al dormir, mis pies pibes te parecen paletas, ¿no? Hielos. Le día igual, ¿no? Porque no logra, pues la temperatura adecuada, correcta, para no sentir molestia, ¿no? Está todo frío, la persona. La reducción del aporte de sangre al cerebro, bueno, estamos perdiendo sangre, ¿no? Queda menos. Entonces puede ser que haya una reducción de sangre al cerebro causada por la pérdida. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona la persona? Confusión, desorientación, somnolencia, e incluso puede haber un estado de choque. Cosa muy seria, ¿no? ¿Y todo por qué empezó? Recordemos, ¿no? Porque hay una situación en la cual la persona está perdiendo sangre en su intestino, ¿sí? Es preocupante. Entonces, pues hay otros síntomas variables, por ejemplo, de acuerdo a la enfermedad, ¿no? Una persona con enfermedad de arterias coronarias puede desarrollar rápidamente angina, ¿no? Bueno, lo que conocemos con dolor en el pecho o síntomas de un ataque cardíaco. Si tiene otros padecimientos, entonces el individuo de una hemorragia gastrointestinal abundante puede presentar insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, algún padecimiento pulmonar, una insuficiencia renal, tiene que perder sangre, definitivamente. Ahora, cuando, por ejemplo, los que tienen ya un padecimiento del hígado, y viene aunado a lo que le está pasando ahorita con la hemorragia gastrointestinal, pues se acumulan las toxinas. Ya la acumulación de toxinas a la intoxicación provocada porque el hígado no funciona, porque no hay suficiente sangre, porque la sangre se perdió. Bueno, entonces, puede haber que síntomas, por ejemplo, cambios con la personalidad, ¿no? Con la conciencia, con la capacidad mental. Bueno, veamos entonces. Un dolor abdominal que se alivia con comida o con antiácidos, nos sugiere que hay una úlcera péptica, ¿sí? Una lesión que está provocando el sangrado. Entonces, porque hay úlcera, entonces está justificando, ¿no? El conocer de que hay una úlcera. Ahora, esas úlceras, pues a veces no se acompañan del dolor, a veces sí, pero a veces no, y ahí es donde nos descuidamos. O a los fármacos que pueden dañar el revestimiento gástrico, o sea, la aparición de una úlcera, una perforación, puede ser muy severo. Puede ser la aspirina, ¿no? Puede causar hemorragias en el estómago con aparición de sangre en las heces. Químicos agresivos. El producto puede ser muy bueno, pero trae secuela. La secuela puede ser esta, ¿no? Según las informaciones serias, ¿no? Causa sangrado, por eso la gente luego anda buscando la manera de que no le suceda, comiéndolo entre comidas o con algo. Pero bueno, aún así el químico actúa, ¿eh? Bueno, quizá menos, ojalá. Bien, entonces, puede ser consecuencia de una bacteria, ¿no? Por ejemplo, la Leicobacter pylori se instaura y, pues, hay que desactivarla. Hay que utilizar en el tratamiento también plantas que sean antisépticas o antibacteriales. Si ya se tiene el conocimiento de que hay alguna bacteria, bueno, pues entonces, antibacteriales, pero si nada más se tiene la sospecha de que es un germen, agarramos todo el abanico de posibilidades, o sea, una antiséptica que elimina cualquier germen y ya le avanzamos, pues, al tratamiento. Entonces, que quede claro, ¿no? La hemorragia gastrointestinal no es una enfermedad. Signo de una enfermedad, sí lo es. Causas posibles. O sea, ¿qué subyace? ¿Qué hay? ¿Qué otra cosa es en sí? Sí. Hemorroides también pueden ser. Las úlceras pépticas. Puede haber un desgarro e inflamación en el esófago. ¿Sí? Ya ven que no está muy protegido. No tiene una mucosa así que resista. Entonces, con cualquier cosa, hasta con el reflujo, ¿no? Al retorno alimenticio. ¿Verdad? Que no ha terminado su proceso, pues, también ahí agrede. Porque viene con ácidos. Decimos carcome. Se ulcera, ¿no? Porque se va dañando. Hasta que sangra, ¿no? Puede haber diverticulosis. Diverticulosis. Divertículos, ¿no? Generalmente en el colon. Colitis ulcerativa. En el colon también, ¿no? Una úlcera. Enfermedad de Crohn, que es una inflamación, ¿no? En la enfermedad de Crohn sí sabemos que es una inflamación que puede provocar en la persona que de pronto le dé diarrea, que de pronto le dé estreñimiento y que de pronto cualquier estado nervioso emocional, pues, lo altera, lo afecta el colon. Aparte de su problema, ¿no? Con la emoción. Está lidiando ya con dos cosas. Una de la psique, de la mente, y otra ya muy física, ¿no? Que es tener un intestino muy inflamado. Entonces, bueno, pues, vamos a utilizar nuestros recursos, ¿no? Que son, de veras, abundantes, generosos, bondadosos. Tenemos de todo, ¿no? En el bolagia. Conocimiento ancestral que se utiliza para atender principalmente esto, ¿no? Porque luego, pues, se agreda uno más con los químicos, pero, a mi experiencia, para hacer una recuperación, porque no se trata de parar la hemorragia, ¿no? Ponerle un tapón, ¿no? Es todo un tratamiento porque hay que regenerar el tejido. Sí, hay que parar la hemorragia. Tenemos que utilizar plantas hemostáticas. No para ahí la atención del paciente. Tenemos que buscar que regenere. Antes que regenere, tenemos que buscar que se le desinflame todo lo que ya se agredió. También tenemos que buscar, ahora sí, que cicatricen la úlcera también. Tenemos que buscar que haya mejoras digestivas. Que el sistema venoso también esté bien tonificado, porque, pues, también una causa del sangrado son las hemorroides. La constipación, el estreñimiento. Bueno, en este caso, aunque no haya estreñimiento, tenemos que tonificar bien el tubo digestivo para que agarre fortaleza, ¿no? Se recupera a plenitud. Aquí sí hay definitivamente que hacer una fórmula estratégica, pero muy efectiva, tomando en consideración todos estos multifactores, ¿verdad? Para abarcarlos. Claro, el paciente también tiene que ayudarnos, ¿no? Las plantas van avanzando, pero nosotros hacemos retroceder el avance cuando no tenemos buenos hábitos alimenticios, cuando la alimentación es muy agresiva, muy grasosa. En este sentido, pues, hay que pararle un poco a lo muy condimentado, a lo muy picoso, mientras se regenera todo, hasta que esté bien. Porque si no, seguimos irritando ahí lo que está al descubierto, ¿no? Una úlcera, pues, por eso sentimos ese ardor, esa quemazón. Y decimos, me está haciendo daño la salsa, ¿no? Ya está dañado el tubo digestivo. Nada más que, pues, sí, agrede más la salsa cuando hay, pues, ese tipo de lesiones, ¿no? Ulcerosas. Bueno, pero sí hay que detener ahí una alimentación incorrecta para pasar a una alimentación que sea suave, ¿no? Una alimentación que sea correcta, natural. Y las plantas, sí, a trabajar. Vamos al corte, regresamos. Bien, pues, tenemos que evitar el sangrado, pero tenemos que iniciar una recuperación que no siempre es tan pronta, ¿eh? Sí, podemos frenar rápido el sangrado con plantas hemostáticas, pero hoy lo demás sigue afectado. Ya ves, cuando hay una úlcera, pues, puede haber más o a punto de aperturarse más. Puede haber muchas pequeñas y uno piensa que es una. Con la herbolaria, pues, no se utilizan aparatos de diagnóstico. Se basa uno de los síntomas signos y lo que refiere el paciente, que es suficiente para nosotros. Ha sido suficiente siempre. Entonces, pues, ya nos dicen, pues, estoy sangrando. Ah, bueno, entonces hay que iniciar un tratamiento para recuperar el intestino. Porque no quiere decir que solo en una parte haya afectación. No somos componentes de máquinas para cambiar la pisecita y sigamos adelante. Somos un todo. Quiere decir que todo el sistema digestivo, pues, ya presenta afección, ya se colapsó. Entonces, hay que nuevamente erguirlo, fortalecerlo, ponerlo poderoso. Una de las plantas que utilizamos bastante, pues, es la rosa mosqueta. Es suave. La puede utilizar gente de todas las edades. Es realmente una vitamina muy poderosa que regenera, que es antioxidante. Tiene vitamina C en abundancia, ¿no? Entonces, pues, eso para las personas que pudieran tener alguna afección tal como un tumor, un cáncer, pues, también les ayuda porque es antioxidante. No tiene propiedades que combaten estos abultamientos que a veces se convierten en terribles, ¿no? Entonces, utilizamos esta planta y desde luego que vamos a hacer mejoras digestivas importantes, ¿no? Sobre todo vamos a fortalecer el sistema inmunológico. Pero sí mismo tiene actuación para estimular la circulación porque, pues, pueden ser las hemorragias también, ¿no? O sea, tener problemas con el sistema circulatorio bastante severo, ¿no? Porque ya está la inflamación en las venas hemorroidares y con su ruptura pues la complicación entonces puede presentar muy alarmante. Además, es incómodo. Tiene demasiada molestia las hemorroides. Entonces, vamos a trabajar en ello. Y si no tuviéramos hemorroides, tuviéramos más bien una úlcera, no importa. No importa porque el sistema venoso necesita tener un mantenimiento adecuado biológicamente correcto con las plantas que le proporcionan vitalidad, ¿no? Resistencia, fuerza. La revive, pues. También, pues, puede haber úlcera. Entonces, cuando, pues, ya tenemos presencia de úlcera, bueno, pues, hay que cerrarla, cicatrizarla, hay que utilizar plantas que sean astringentes, que sean, este, aparte de cicatrizantes, pues, la astringencia es necesaria. Le llamamos estípticas porque tienen las dos cualidades. Son astringentes y cicatrizantes a la vez. Sí, algunas plantas como esta tienen esa propiedad tan valiosa. Bueno, también puedo tener algunos problemas cardíacos por lo mismo porque, pues, se me baja arriba sanguíneo y sus componentes y, por lo tanto, empiezo a tener que me falte el aire. ¿Verdad? Que me sofoco con facilidad. El cansancio, pues, viene de una manera exagerada también. Entonces, lo que tenemos que hacer exactamente es fortalecernos con los pétalos de esta flor. La rosa mosqueta, bueno, es un bulbo. Podemos usar las dos cosas. Cuando decimos rosa mosqueta estamos nosotros, ¿verdad? Esa cápsula que tiene esta especie vegetal que anida, que guarda las semillas. Bueno, pues, da una como pulpa que se come, ¿no? Pero nosotros utilizamos deshidratada la rosa mosqueta para atender exactamente la debilidad, la falta de tono. pues, de nuestro cuerpo. Pero en este caso estamos muy claros diciendo que es para el tubo digestivo. Entonces, utilizamos este recurso, la rosa mosqueta. También, pues, se utiliza para el avejentamiento prematuro cuando uno está ya con una apariencia que no corresponde a su edad, sino a una edad mayor. Es bueno tomarlo, Se utiliza mucho para cosméticos, ¿verdad? porque su aceite pues es antioxidante en toda la gente que quiere lucir pues, de acuerdo a su edad o con menos edad, ¿verdad? Como se llora muy bien cuidadita, pues, utiliza la rosa mosqueta. También la que tiene cicatrices, ¿verdad? Tanto quirúrgicas como de accidente, pues, ayuda a atenuar y mejorar el color de las mismas. Y sí, contra el envejecimiento prematuro está muy bien. Obviamente, cuando tenemos un intestino ya todo desgastado, pues, se comprende, ¿no? Que necesitamos rejuvenecerlo porque ya está pues más para allá que para acá. Entonces, hay que utilizar este recurso tan excelente. También cuando yo me siento con debilidad, con cansancio, con fatiga, pues, necesito un reconstituyente. Pero un reconstituyente general de una vez para todo. ¿Y utilizamos qué? Pues, esta planta porque tiene una gran cantidad y es proveedora de vitamina C al estado natural. Al estado natural hay que rescatarla. Bien, pues, vamos a escuchar a, pues, nuestro acompañante de hoy, de la mañana, aquí en nuestro programa, Freudlan, para que nos comente más al respecto de esta planta. Bienvenido y adelante. Gracias, gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto platicarle acerca de las plantas medicinales, de los suplementos alimenticios. Y es que en este caso, utilizar la rosa mosqueta viene en las dos presentaciones. Puede utilizar el polvo para hacer un té de rosa mosqueta o puede utilizar las cápsulas también, tomadas tres veces al día antes de cada alimento o como se lo indique su asesor para restablecer el organismo. Y es que es una de las plantas muy nobles que se puede utilizar incluso hasta en la etapa infantil. Exactamente, los niños pueden utilizar la rosa mosqueta en infusión, claramente. Ya mencionamos muy bien acerca del aporte de su gran cantidad de elementos nutritivos como la vitamina C, la vitamina A, que favorecen exactamente la recuperación de la salud en la etapa infantil. Aquellos niños que tienen enfermedades repetitivas, especialmente de las vías respiratorias, de las vías digestivas, de las vías urinarias, pueden utilizar la rosa mosqueta para restablecer el organismo y empezar a sentir un proceso de alivio. La vitamina C pues claramente está muy relacionado con la potencialización y el incremento del sistema inmune. Entonces, el mecanismo de defensa se activa y de esa forma observamos un estado de beneficio. Aquellas personas que tienen alteraciones exactamente en las vías respiratorias, con mucha dificultad para respirar, con mucha congestión, pueden empezar a utilizar también la rosa mosqueta en forma de té para empezar a observar este proceso de restauración y de equilibrio. En el sistema digestivo, si tiene alguna dificultad digestiva, mucha inflamación, acidez o incluso está pasando por cuadros de estreñimiento, bueno, exactamente la rosa mosqueta ayuda a ejercer ese efecto laxante suave sin provocar diarrea y permitir el movimiento de los intestinos para que de esta forma se regenere el proceso y la función de la reacción digestiva. Entonces, podemos observar ahí su estado de beneficio de la rosa mosqueta. Personas que tienen mucha inflamación, dolor articular, dolor en las articulaciones, dolor en los tendones, en los ligamentos, dolor en los músculos, bueno, puede utilizar la rosa mosqueta porque ejerce ese efecto antiinflamatorio natural y que está muy relacionado posiblemente con la acumulación de sedimentación como el ácido úrico en las coyunturas y eso es lo que provoca el dolor en la inflamación, pero también puede haber otros procesos de alteración donde la rosa mosqueta puede tener ese estado de beneficio. Entonces, utilice la rosa mosqueta con este proceso funcional sobre las articulaciones. Personas que tienen mucha inflamación o hinchazón en las piernas, inflamación o hinchazón, por ejemplo, en la vejiga o los ductos urinarios, hace que se dispare exactamente el proceso de reacción de la micción, o sea, les dan ganas de ir al baño a cada rato, pero no hacen, solamente hay una inflamación interna, puede estar provocada por una alteración ya sea infecciosa o por el propio mecanismo metabólico de nuestro organismo y no nos damos cuenta, simplemente vemos ese mecanismo de reacción, vamos constantemente al baño, pero bueno, hay que empezar a tomar la rosa mosqueta para bajar la hinchazón, la inflamación de estos ductos y permitir exactamente que la capacidad de recolección de orina en la vejiga se genere de forma total y de esa forma reducir la frecuencia urinaria. Entonces, ahí tenemos otro estado de beneficio de la rosa mosqueta, aquellas personas que tienen alteraciones en los vasos sanguíneos, en las venas, en las arterias, exactamente en las venas varices, cuando se empiezan a formar esas pequeñas manchas en forma de arañitas, quiere decir que los vasos sanguíneos se están obstruyendo, hay un proceso de alteración en el funcionamiento de las venas estructurales, puede también haber alteraciones a nivel arterial, bueno, empiece a utilizar la rosa mosqueta con este estado de beneficio para mejorar la circulación, bajar la hinchazón y permitir el libre paso exactamente de la sangre a través de estas estructuras. Entonces, ahí tenemos varios beneficios de la rosa mosqueta cuando nosotros lo utilizamos con un efecto terapéutico, por ejemplo, su alta capacidad de nutrientes a nivel de ácidos grasos estructurales, pues mejoran la salud de la piel, está muy relacionada con la belleza de la piel y el cuidado del cabello. Aquí hay personas que tienen alteraciones ya sea por fragilidad, por engrosamiento o alteraciones en la fijación de la raíz del cabello, empiece a utilizar la rosa mosqueta porque de esta forma vamos a observar ese estado de beneficio, primero evitando la caída y después dándole brillo, seducidad y dándole un volumen prácticamente pues agradable al entorno del cabello. Entonces, ahí tenemos otro estado de beneficio y efectivamente pues la mayor parte del uso de la rosa mosqueta está relacionado con la belleza de la piel. Entonces, si hay estrías, si hay manchas, si hay arrugas, si hay cualquier alteración, incluso hasta esas cicatrices que llegan a dejar las lesiones por el acné, aquellas personas que tienen acné y queda ahí el surco, queda ahí el abultamiento, bueno, empiece a utilizar el aceite de rosa mosqueta aplicado y bueno, y tomado también en forma de té puede utilizar la rosa mosqueta con ese estado de beneficio. Entonces, ahí tenemos todas las reacciones funcionales de la rosa mosqueta en las diversas alteraciones que podemos presentar, a Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender nuestros padecimientos con plantas, ¿no? padecimientos que se cronifican, ¿no? Si no los atendemos luego trae consecuencias, ¿no? O sea, otras afecciones, otros desoros, otros disturbios de la salud, entonces no hay que esperar más que tenernos pronto. A veces las involuciones son bastante sencillas, ¿no? porque si evoluciona la enfermedad, entonces si la situación se complica tanto que se gastan más recursos. A veces no, uno recuperarse de los daños, es irreversible, hay que evitar secuelas. Bien, las plantas son una muy buena opción. Si usted necesita alguna fórmula, le agradeceríamos que nos proporcione un correo electrónico para que lo enviemos exactamente a ese destino. Bien, ahora, nuestras fórmulas que elaboramos, fórmulas del día, pues las colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ellas, para que usted las utilice, para que usted, si lo desea, las reenvíe a algún amigo. Bien, nuestra página para que usted la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx 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 Bueno, puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel o bien a Facebook o por Facebook el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Charco, Estado de México. Avenida Cuauhtémoc 36 Poniente, zona centro entre calle Arriba Palacio y calle Palma frente al banco HSBC. en Charco de Díaz, Covarrubias, Estado de México. Al teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México. Avenida Nicolás Bravo 214 Primer Piso, Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral frente a Copil. En Texcoco, Estado de México. El teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Tienda autorizada en Zumpango, Estado de México. Plaza Juárez número 40 Primer Piso Barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. anota el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tienda autorizada en Tulancingo, Tulancingo y Dargo. Calle 1 de Mayo número 212 letra B Altos 3 Tulancingo y Dargo. Entre las calles Manuel Fernando Soto y Cautemoc cerca del Banco Santander. Anotamos el teléfono para más informes. 775 974 23 57 775 974 23 57 Bien, en Villa Nicolás Romero, Estado de México tiene autorizada entre avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes entre avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes sobre la calle Sobre la calle Niños Héroes y Número cerca de Telmex frente a los muelas rústicos Colonia y Dargo. El teléfono anotamos para más informes 55 16 60 01 19 01 19 55 16 60 01 19 Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca y Dargo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses ahí frente a los semáforos frente a la gasolina del teléfono 771 719 9790 771 719 9790 Línea de ayuda herbolaria para que sea si requiere alguna fórmula bueno nada la detenga usted puede hablar telefónicamente para solicitarla y si le interesa también no es una condición usted puede adquirir los productos directamente ahí a ese teléfono y que se los manden a su domicilio directamente bueno el teléfono para que usted reciba ayuda herbolaria es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula muy importante no elaborar nuestra fórmula del día de esta manera pues vamos teniendo los recursos ya en formulación magistral para atender nuestros padecimientos esta fórmula que voy a elaborar pues es para hemorragia gastrointestinal que se manifiesta como sangre en las heces cuando vemos la presencia de sangre en las heces o bien pues hay vómito con sangre o bien aparte de los vómitos puede haber evacuación de heces de coloración negra al quitar a nada una pérdida evidente no pero también puede haber síntomas de anemia como cansarse con facilidad una palideza normal dolor en el pecho mareo pulso acelerado presión baja incluso una disminución de la cantidad de orina bueno es lo que sucede cuando hay una hemorragia gastrointestinal vamos a hacer nuestra fórmula herbal nuestra fórmula completa para atender este tipo de padecimiento anotamos que vamos a ocupar guaje sirial ajengibre tormentilla chocote germandrina verbena nuevamente guaje sirial ajengibre tormentilla chocote germandrina verbena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas rosa mosqueta sábila si es aceite de sábila pero en cápsula aceite de calabaza con alina glicina con calcio de coral menciono otra vez rosa mosqueta sábila aceite de calabaza con alina glicina con calcio de coral de estas cápsulas pues una de cada una se van a tomar antes de cada alimento ahora vamos a utilizar también otro recurso adicional verdad vamos a ocupar un elixir el elixir de quinasia verdad es un una bebida verdad no propiamente así sino que se toma trae un vasito incluido el envase porque es la medida se toma en la mañana y en la tarde el vasito en la mañana pues antes de irse a trabajar o a la escuela y luego ya el otro vasito verdad vamos a tomarlo antes de acostarnos para que trabaje mientras estamos descansando y con esto logramos un buen resultado un excelente resultado bien continuamos vamos ahora pues a dar atención a las personas que requieren verdad sus fórmulas contestamos entonces nuestras llamadas telefónicas bien iniciamos buenos días con quien hablo con la señora paula valencia bien paula en que te ayudo te escucho necesito una fórmula si con gusto para quien este tengo este para ti si si para mi tengo 68 años a ver dime que es lo que tienes tengo este colesterol alto colesterol alto si te escucho colesterol alto que mas este mala circulación tengo en mi cuerpo tengo este puntos rojos me salen puntos rojos si y tengo que mas este alta un poco de taquicardia taquicardia también si y cansancio de espalda y cansancio si que mas y las piernas las tengo este brillosas piernas brillosas porque están hinchadas o que vale están hinchadas tus piernas no no las tengo bien nada mas que las tengo brillosas y si y se me puso morena si cambiaron de color se negrecieron ajá si se cambiaron de color mi pierna si que mas y resequedad en este en el cuerpo mucha resequedad en el vaginal si tambien que mas y este nada mas eso doctor que edad tienes 68 años cuanto pesas 1 41 500 51 500 y tu estatura 1 148 148 148 si bien entonces hay que hacer la es diabética o no no bueno entonces casi vamos a abocarnos más a la circulación si si porque creo que está provocando la taquicardia piernas brillosas bueno entonces hago la fórmula utilizando primero las plantas requeridas no bueno entonces balsa model perú si estoy grabando ya la fórmula palomulato tejaki también copal negro mirto rojo gran 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 hojas bueno entonces fue lo siguiente balsa model perú palomulato tejaki copal negro mirto rojo gran gel mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora vamos a utilizar suplementos primero es crisantel luteína colágeno con vitamina B8 omega 3 y bacalao ahora si fue crisantelo luteína colágeno con vitamina B8 omega 3 y bacalao de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos atendemos a las demás personas contestamos las llamadas telefónicas buenos días con quien hablo con la señora Francisca a tus órdenes en que te ayudo mire doctor yo tengo 78 años mido 146 y peso 65 kilos bien ahora dime que tienes mire yo tengo ya voy a ajustar un año que siempre que empecé con un dolor en la boca del estómago y fuerte que me llevaban de urgencias hacían y me lo más me lo controlaban y no se me quitaba entonces me mandaron a hacer una uscopía o esto no sé cómo se llame pero uno si no te preocupes entonces me me salió hagas cuenta la olla de los frijoles de barro que está entre negro y rosa muy rosa fuerte y los doctor que me dio el tratamiento me dijo que era por la por la bilis yo ya no tengo vesícula porque me la habían sacado y él dice que es por la bilis que tengo eso pero tengo un colitis también crónico el colitis es crónico y la boca siempre tengo el dolor una molestia en la boca del estómago tengo dolor doctor tengo dolor me levanto inflamada del estómago a veces me arde me sube una ardor hasta la garganta y y siempre al lado derecho a veces siento más el dolor al lado derecho como arriba de la ingle y pero yo tengo muchas molestias en mi estómago muchas molestias si me inflaba me duele la boca del estómago siempre siento una molestia me levanto a veces como con un aislamiento aunque coma de todos modos luego me comienza el dolor el dolor me comienza todo me hace daño pero yo no como harina no como café ni chile ni nada de esto pero todos modos todo me hace daño doctor no puedo comer nada vamos a fortalecerte vas a quedar bien no te preocupes y mi doctor también tengo una rima muy fuerte en mi brazo derecho si que de repente me da y haga de cuenta como si me estuviera mochando mi brazo bien fuerte y también las rodillas me truenan mucho doctor me truenan mucho y me duelen pero a mi lo que más me importa es mi estómago doctor bueno vamos a atenderlo entonces y yo le tengo mucha fe a sus plantas porque yo siempre lo escucho tengo mucha fe a mis plantas entonces vamos anotando la fórmula que te voy a elaborar muy especial para ti utilizamos lo siguiente vamos anotando quiligua vamos a utilizar también copal chino también zempasúchil sangregado trebol rojo alfalfa bastarda raíz alfalfa bastarda raíz bueno ahora si pues lo siguiente te quiligua copal chino también luego zempasúchil flor luego sangregado trebol rojo alfalfa bastarda raíz reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bien continuamos ahora vamos a utilizar suplementos no para de una vez resolver bien entonces aquí sería lo siguiente no utilizamos espirulina proteasa con multivitamínico también semilla de uva con colina encina de mar fue lo siguiente espirulina proteasa con multivitamínico semilla de uva con colina encina de mar de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona con quien hablo bueno si aquí estamos a tus órdenes hay muchas gracias oiga sabe que tengo un problema con mi esposo él es diabético ya tiene 18 años con azúcar pero en la azúcar ahorita no nos preocupa porque nunca le estuve ni le baja tomamos un doctor pero el problema es que ya no había perdido un ojo el año pasado y el doctor ya le había seguido al otro ojo y que tiene glaucoma entonces pero ahora con la contingencia le tocaba la cita en febrero ya no lo atendieron ya no fue ya casi no ve se le llenan los ojos de agua y a dar cuenta que ya casi no ve ya nomás empieza a oscurecer y ya no ve nada bueno su diabetes ¿a cuánto le sube? no es normal trae 300 y le baja a 180 a 200 se siente bien mal como que ya se impuso con esa azúcar incluso hay que robar grisazo le digo doctor es que toma mucho no se toma las pastillas y dijo ¿y se siente mal? le dije yo no pues no se siente mal por eso toma y cuando es que le preocupa déjelo pues si él se siente agusto así déjelo pero a mí me preocupa porque ya perdió todos los dientes no tiene ni uno ya perdió un ojo ya le queda bien poquita vista del otro y gracias a él la bien asustado por así como ya me juró hace 13 años de la bicicula nunca me operaron mire gracias a que vaya usted estoy bien me alegro mucho con un solo tratamiento doctor que me tomé un solo mes si se trata que sea uno y mire aquí estoy todavía tengo 61 años excelente aquí estamos porque la gente va a curar yo sé que él se va a curar y mire si vamos a resolverlo claro bueno entonces te hago tu fórmula mujer para que se la des a tu esposo vamos a ver le agradezco mucho si para eso estamos con gusto a ver anotamos lo siguiente este huasteco contra hierba albajaque laurel malva silvestre vamos a utilizar azafran bueno ahora si te huasteco contra hierba albajaque laurel malva silvestre azafran mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que lo tome antes de cada alimento antes de sin falla porque si no no funciona bueno entonces continuamos vamos a utilizar lo siguiente vamos a utilizar jalea real ya son las cápsulas lecitina de soya también valderiana amarilla glucoamilasa bueno fue lo siguiente lecitina de soya ah pero antes jalea real luego lecitina de soya luego valderiana amarilla luego glucoamilasa con multivitamínico entonces con multivitamínico de estas cápsulas pues una de cada una que las tomé antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Florian cuáles gracias por tu participación nos vemos hasta la próxima una frase de Abigail Adams dijo así el saber no se obtiene al azar hay que buscarlo con afán y alimentarlo con diligencia hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación por esta estación es un saludo por esta estación de tu salud de tu salud el ángel de tu salud que guarde a tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud